Pues yo estaba ahí en el salón con mi madre por la tarde y mi hermana pues estaba arriba en la habitación. Entonces mi hermana empezó a escuchar unos gritillos de socorro, auxilio, que me quemo, ayudarme. Y bajó ya ella para abajo y me dijo, vamos para afuera, que algo pasa ahí afuera. Salimos los dos para afuera y cuando salimos estaba ardiendo eso. Ahí yo empecé a correr, me salté la valla, abrí la puerta como pude y ya una vez que subí la escalera estaba el hombre aguantando la puerta. Pues nada, su reacción es quedarse con la puerta así y yo le dije que qué estaba haciendo, que se quitara y dijo que no, que lo estaba volviendo loco y que la dejase ahí. Y una vez que ella me dio eso, la aparté, abrí la puerta y llamé a la mujer. Bueno, eran las cuatro y cuarto, pues me estaba vistiendo para irme para trabajar y escuché los gritos de socorro, ayuda, socorro. Pero había niños aquí jugando y digo, los niños, no sé. Y luego volví a escuchar y ya salí, bajé corriendo y le dije a mi hermano que estaba en el salón, chuli, vamos, ven corriendo que no sé lo que pasa, algo pasa. Salimos los dos corriendo, yo me fui para la policía, que está al lado, y él se saltó la tapia. Yo tardé diez segundos, pues fue entrar y para adentro en la misma puerta y decir que se está quemando una casa, vení a ayudar. Y yo ya me vine para acá, me salté y ya cogí a la mujer que ya la traía a mi hermano a mitad de la escalera. Y el hombre estaba en el salón, tan tranquilo, con una bolsita, metiendo papeles.